Hola chicos como va yo soy Luli y aquí estamos en Romlox en otro 24 horas más y en el día de hoy lo que vamos a hacer es un 24 horas cantando Yo creo que este reto no lo va a descubrir de rom porque yo soy una persona que siempre está cantando así que espero que no se den cuenta chicos Ahora lo veremos, hago un pequeño corte, os pongo la intro y nos vemos ahora Hola chicos como va yo soy Luli y aquí estamos en Roblox con TheRankoLiOli Hola Y en el día de hoy vamos a hacer un murder mystery Que hacía mucho que no lo traía Ahí dale dale caña Bueno y hacía mucho mucho que no lo traíamos y me hacía ilusión porque en el canal estaba un poquito así triste todo Oye chicos Que va tío que triste ni que triste siempre que venimos aquí Nos toca un mojón Si si Nos toca un mojón Oye tío se corta todo Nada Nada Bueno chicos quiero recordar Que tengo un canal de Twitch Vale Y que es Twitch una plataforma en la que puedes hacer directos ahí más divertidos Y hago directo todos los días De 7 a 10 hora española Lo tenéis en la descripción De 3 a 5 No hombre de 7 a 10 hora española Vale Así que de verdad chicos Es super importante que vengáis Porque así hablo con vosotros Y nos vemos Y hago directo todos los días Todos All of the days In the fall Woo Que tal Pues yo te iba a decir que no nos toca No nos toca un mojón nunca No tengo nada No tengo nada No tengo nada La asesina está aquí Es un tío Es un tío Pelo corto Pelo bacon Pelo bacon corto Que es Un desgraciado muy loco Que es No creo lo que veo Estoy soñando No lo sé Me he muerto ya ¿Quién es? Me he matado Un tío con el pelo corto Pelo bacon Pero pensaba que estaba Al otro lado No le he dicho Ha matado Ha matado ¿Ha matado el sheriff? No lo sé Yo no era sheriff Oh shit Me está siguiendo What's going on Mira a mí What's going on Hasta aquí Toma y pares a mí tío Te va a matar Vas a morir Es ese Es ese ¿La ha matado? No Es ese Desgraciado Madre mía No está muy pro No, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te estoy cerrado Te sube Te sube Bájate por la pistola Dale 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 Ha pillado la pistola Y le van a pegar Uh Que crack Que me controla Yeah Dale Bien La ha dado La ha dado Mert papa Que más Mert papa Mert papa Mert papa 2019 Mert papa La música tío De este sitio Siempre me mata Nunca quitas La música La música La música Mira, mira Me meto aquí dentro Y ahora está normal Ahora es el tío Normal Que podríamos votar Mil base No estaría mal No, no Yeah ¿Sí o qué? Sí o qué Pues sí Pues sí lo digo Porque lo digo Tronco Pues lo digo Porque lo digo Tío Tío ¿Eres el asesino? No Soy el 8% de nada Lady Sable rompe corazones Cantas canciones Bastante malas Tío Yo hice una parodia De esa canción Y la tuve que borrar Porque me silenciaron El vídeo y todo Pero la tengo ahí El otro día la escuché Y fue como Guau Guau Que canción más mala Oye Te estás pasando Oye Oye La parodia Podría estar bien Pero la canción Por favor Es la misma opinión Que tengo Sobre todo Ay señor Es el alto Opino que pepino Yeah Eras tú Kamehameha Después No nos viene Entrago un botra Y era yo Eras tú Era yo La mejor Serif De la historia No me da Para hacerme Ningún cuchillo Que desgracia de vida ¿Quieres que te dé algo? Tío Que no Que es que tengo En plan Un poco de todo Tengo un poco de todo ¿Sabes? Te voy a entregar Ah no te puedo dar Las cosas rotas Toma Aquí tienes Escúchame Pero ¿Qué te tengo que dar? Si te doy cosas azules ¿Te valen? Que no Que no quiero Que no quiero Tus caramelos ¿Pero qué haces? Toma mis caramelos No los quiero Qué asco Son de Halloween De hace tres años This is Halloween This is Halloween 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 Oye ¿En la película No estaba en inglés? Esto es Halloween Sí Creo que sí Sí Porque esto es Halloween Esto es Halloween Es un poco raro Sí Es un poco raro Tío Es un poco rarito Alguien ha pitado Alguien ha pitado Rubia Rubia ¿La rubia la asesina? No Es una tía Con un pavo en la cabeza O no sé qué Tiene un moro Señora Va usted a morir Ah no Es un hombre Corra Ese es el asesino Es el asesino Y tiene un gorro en la cabeza De esta Lleva también gafas de sol Y sigue aderrando Viene a por medio Sigue aderrando Ese es el asesino Ese es el asesino Y llega un gorro en la cabeza De esta También lleva gafas de sol ¡Me he salvado! Y la serife es una tiesa Que no le ha dado Venga tía Por favor Me he montado la canción ¡Madre de Dios! ¡Qué inutilidad de gente! ¡Sí! ¡Lo ha matado! ¡Oh tío! ¡No, no creo! ¡Sí! 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 Solo ha fallado 500 tíos Bibi Bicac Bibi Bicac ¿Habéis probado los nuevos coches? No sé qué Metal legendario Yo sola Metal legendario No lo puedo usar para nada ¡Hola! El rojo Dime hola Salúdame Hello No, con la mano Con la mano Ah, vale, vale Mira, mira, mira A ver, a ver ¡Oh! Salúdame Vale, vale, vale ¡Hola! ¡Mira qué bien me vas! ¡Madre de Dios! ¡Nadie a mí me controla! Ya, ya, ya está, ya está Ya está Ya que me lo pidas Ya no te doy ni la hora Que me tienen ahí el copyright en el video Que no me lo van a meter Porque lo estoy cantando yo Que no, tío Que no me lo No canto tan perfecto Como para que me lo pille ¿Eres el asesino? ¿Eso crees tú? No Y le has pegado a un tiraco El semifero es tú Odio esa canción La odio con todo mi ser Ya ha sido Eurovisión Ya fue, ¿no? Es el fucking amo ¿Ya fue? No Es el veintialgo de este mes Lo que eres Lo que eres Tío, si tienes que estar emocionado Por las canciones de España Ya puedes estar sentado Lo que eres Oye Una cosa ¿Por qué había gente que no era de Europa? En plan países que no eran de Europa Porque son muy guays Pero es Eurovisión Como yo Que tengo ¿No tendrían que ser países de Europa? Pues no lo sé En teoría sí Pero bueno Hacer un poco lo que le da A la real gana Tú sabes Eh Tú sabes No hay mano ¿Qué? Tengo el mismo porcentaje Que el de partida anterior ¿Cuánto? Once Ah, yo también Pa-pa-ra-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa Vale Es el que lleva El muñeco nuevo Hazme un muñeco de nieve No Ey Lo han matado Tío Que cracks Venga Vamos a jugar No Están pegando tortones aquí En el edificio ¿Qué pasa tío? ¿Te has comido un cantante o qué? Puede ser también que yo Esté haciendo un reto En el que tengo Que cantar Te lo has comido Siempre cantas Con patatas No, no Siempre cantas Eso no es un reto Pero he cantado Demás Demasiado tío Que más da Pues nada Vamos a llegar por aquí El reto De 24 horas Cantando He cantado Por absolutamente todo Así que Yo creo que está Superadísimo Que dejéis Muchos likes Esperad Que dejéis muchos likes Y nos vemos En el siguiente vídeo Os recuerdo Picarle en el Twitch El canal De la descripción Y apareciendo por pantalla Y hasta la próxima Chao, chao Adiós Adiós